En este lado, la familia costavicense puede escoger a un equipo con experiencia para progresar, que tiene la capacidad de tomar decisiones, que ya estuvo en gobierno y no tiene que llegar a aprender, que puede conformar grupos de mujeres y de hombres que puedan sacar adelante esta Costa Rica tan querida. Y del otro lado, lo que tenemos es un espacio vacío, es un mensaje que no llega, es un mensaje hueco. No hay equipo, no hay visión de Costa Rica, no hay programa de gobierno, no hay contenido. No hay contenido. Esa es la elección este próximo 3 de abril.